4, 3, 2, graba! Estás aquí otra vez sentada junto a mí Hablando de él, no sé por qué se fue Y yo estoy ocultando otra vez Las ganas de besarte y de sentir tu piel Lo hace de tu piel Y no podemos mentir así en un mundo de papel Bailar, soñar, que no exista nadie más Podrás olvidar, dejarlo todo atrás Sabrás que estás en una nueva realidad Y mientras lloras porque él no está Yo me quedo esperando alguna señal de tu cuerpo De tus besos Y mientras dices que vas a volver Que no importa lo que digas, tú lo quieres perder Yo me muero sin tu cuerpo Así, así en un mundo de papel Bailar, soñar, que no exista nadie más Y mientras podrás olvidar, dejarlo todo atrás Sabrás que estás en una nueva realidad Bailar, soñar, soñar, que no exista nadie más Yo me muero sin tu cuerpo Y mientras lloras porque él no está Yo me quedo esperando alguna señal de tu cuerpo De tus besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!